¿Qué pasa majos? Muy bienvenidos a todos. Vamos a dar un breve repaso, así muy por encima, no solo de las noticias del Real Madrid, sino también de otras tantas que hay por ahí, porque ahora mismo, ya sabéis, comentando la Copa de América, comentando todo lo que ocurrió ayer, por ejemplo, en el Brasil-Costa Rica, del que, por cierto, fui testigo en los últimos minutos, porque me he levantado a las 4 de la mañana y estaban justo terminando, y cuando me di cuenta de que iban 0-0, pues honestamente me empecé a hacer bastantes preguntas. Es que efectivamente Brasil ahora mismo está frustrada porque además es que camina segunda de grupo, o sea, no estamos hablando de una cosa que nos estemos inventando ahora mismo en este momento, sino que estamos hablando de algo realmente o tremendamente serio, ¿vale? Ahora mismo Brasil, como digo, está por detrás de Colombia y el problema es que Vinicius no está apareciendo, como veis aquí, hace autocrítica, dice, tengo que mejorar, lógicamente se sabe perfectamente que es un jugador que puede dar mucho más de sí, pero obviamente ahora todas las miradas recaen o toda la atención recae también sobre Rodrigo, ¿vale? Que también ha estado o estuvo jugando toda la noche, todo el encuentro, y sin embargo, no fue capaz tampoco de salvar a su selección, como digo, contra Costa Rica. Una Costa Rica que, por otra parte, bueno, pues fue una selección que se dedicó, pues como imagináis, ¿no? A cerrarse, a que Brasil no creara ocasiones, que por otra parte es lo más normal del mundo, porque en definitiva, pues oye, Brasil siempre tiende a ser, lógicamente, la favorita para este tipo de encuentros, ¿vale? Las alineaciones, como veis, bueno, pues fueron las de Rodrigo, como se esperaba, Vinicius Jr., Rafinha, luego también salió Endrico, o sea que, bueno, el asunto es que ahora mismo Brasil, como digo, el otro día, además, esto resuena todavía más con las críticas de Ronaldinho, que puso verde a la selección brasileña y todo esto, pues como imagináis, andan un poco revueltas las aguas por la selección canariña, así que, bueno, veremos a ver cómo termina el asunto, pero desde luego, ahora mismo la historia está bastante, bastante caliente. Luego, además, hay otra movida con el rollo de Croacia, ¿vale? Porque Croacia ayer era, bueno, veía cómo se le escapaba la clasificación tras el empate de Italia en el minuto 97, ¿vale? Y, bueno, pues la imagen, la cara de Modric absolutamente destrozado, hecho polvo, reventado, no sé qué, porque está medio eliminado, que todavía hay, por lo visto, una carambola que le puede... Una carambola que le puede salvar, pero que es muy complicada, pues bueno, pues al final, básicamente, deja a Croacia prácticamente eliminada, aunque, como digo, todavía hay una pequeña posibilidad de que, efectivamente, se puedan clasificar y, de hecho, la pusieron por aquí, me parece que fue justo en, dice el milagro, que salva a Croacia, dice los de Dalic lo tienen difícil, pero no imposible para entrar como una de las cuatro mejores selecciones que han terminado en la tercera plaza, o sea que a lo mejor por ahí tienen un poquito de suerte. La primera mirada sería el grupo C, donde los croatas necesitan que Eslovenia, que ya suma dos puntos, pierda por tres goles o más contra Inglaterra y que Serbia caiga contra Dinamarca. Y otra combinación que le valdría menos probable que se dé por otro lado y es que Serbia gane por tres goles o más a Dinamarca y que Eslovenia pierda por tres goles o más. De esta forma tendría mejor Golaveras que Dinamarca y Eslovenia y, en cualquier caso, un empate en el Serbia-Dinamarca le condena automáticamente a la eliminación. Un poco para resumir, por lo menos que os hagáis a cuenta que están prácticamente eliminados y que va a ser muy difícil que, efectivamente, Croacia, en cierto modo, pueda ser capaz, ni más ni menos que de cambiar el resultado y de tratar de hacer algo diferente, puesto que ya prácticamente están condenados. Así que prácticamente es oficial que Modric se va a quedar fuera de la Eurocopa y que no va a poder revalidar ese maravilloso tercer puesto que llevó a cabo o que ejecutó ni más ni menos que en el pasado mundial, que la verdad es que fue tremendamente meritorio. Así que, bueno, pues eso es un poco lo que hay a nivel de otros partidos y otras posibilidades. Luego, otra cosa igual es que, efectivamente, hay una opción muy real de que Mbappé se quede fuera de los octavos de final para la selección francesa. Decía Anderson Rubio ayer, alerta amarilla con Mbappé. El delantero podría perderse los octavos de final de la Eurocopa en el caso de ser amonestado contra Polonia. Ya vio la primera amarilla ante Austria. La vuelta de Kylian Mbappé ha sido recibida entre Vítores. Sin embargo, el delantero deberá tener cuidado ya que si recibe una tarjeta amarilla causará baja en los octavos de final de la Eurocopa. Y la UEFA sanciona con un partido ante el jugador que se ha amonestado dos veces en la fase de grupos. El flamante fichaje del Real Madrid está percibido desde el primer partido. Así que, bueno, también con el tema de la máscara y las movidas veremos a ver qué pasa con Kylian Mbappé. Y me voy a meter ya ni más ni menos que con nuestro Real Madrid porque también hay una historia que contar y es al respecto de Antonio Rüdiger que parece que se va a perder el próximo partido de la selección alemana porque el golpe que tuvo el otro día, que no quiero decirle lesión porque parece que no es tan problemático, pero sí que es cierto que podría obligarle a perderse precisamente el próximo encuentro de la selección alemana. Y otra vez más volvemos al debate de siempre de por qué los jugadores del Real Madrid son los más denostados, los más perjudicados o el club en general es el más perjudicado cuando se trata precisamente de los jugadores. Puesto que al final de una forma o de otra te estás dando cuenta de que al final nos van a reventar prácticamente absolutamente todos los jugadores y que no va a haber ni uno solo entre Copa de América y por supuesto Eurocopa que no acabe tocado, que no acabe mal, que no acabe con problemas, que no arrastre molestias y que no arrastre en definitiva cosas que al final puedan reaparecer en la temporada o durante incluso la pretemporada. Así que yo sinceramente creo que esto es absolutamente increíble. Como he dicho muchas veces creo que poco se puede hacer ya. Honestamente creo que estamos a unas alturas en las que muy difícilmente, ¿vale? Muy difícilmente vamos a poder ya superar estos problemas. Yo creo que la Superliga, como digo, es el único camino. Así que bueno, pues ya lo único que nos queda es aguantar, comérnosla o envainárnosla, como queráis llamarlo. A mí me parece absolutamente vergonzoso que tengamos que estar cada 2x3 con este tipo de noticias porque en definitiva se supone que la Eurocopa es para disfrutar y lo que ocurre realmente es todo lo contrario. La Eurocopa al final está para que se te revienten los jugadores y al final pues pase lo que tenga que pasar. Pero desde luego nada bueno para el Real Madrid, ya os lo digo yo. Luego, otra cosita por ahí que quería comentaros o que quería comentar con vosotros es que efectivamente empiezan a buscarle objetivos o empiezan, mejor dicho, a buscarle destino a Arda Guller. Y como sabéis, es verdad que en un principio el jugador cuenta totalmente para la disciplina merengue. O sea, no es un jugador que el Real Madrid esté pensando en mercadear con él en absoluto. Pero claro, cuando hay determinadas personalidades futbolísticas que te están pidiendo el fichaje del jugador ni más ni menos que para todo un Manchester United, pues lógicamente te tienes que hacer eco de ello. Y es que Dwight York, que fue precisamente jugador de los mancunianos, decía que deberían firmar a Arda Guller inmediatamente. Lo siento mucho, pero Arda Guller en un principio sigue en los planes del Real Madrid. Lo está haciendo muy bien en esta Eurocopa a pesar del desastre de seleccionador que tiene, que no le sacó el otro día y en cualquier caso en el Real Madrid confían lo suficiente en él como para efectivamente no cambiar de planes en absoluto y dejar que de una forma o de otra al final este Arda Guller sea ni más ni menos que el jugador que está llamado a ser. En definitiva, un grandísimo jugador, una grandísima leyenda que yo creo en los próximos meses vamos a ver explotar porque estoy prácticamente convencido o seguro de que al final a Ancelotti le va a dar la posibilidad de convertirse en ese tipo de jugador. Lógicamente va a haber que tener paciencia porque esto no es un proceso realmente fácil, pero estoy prácticamente convencido de que al final el jugador se va a convertir en el jugador que todos queremos. Es verdad que cuando ya empiezan con este rollo pues como que te asustan un poco, pero bueno, en cualquier caso vamos a ver si efectivamente esto no queda más que lógicamente en la posibilidad o en la opción de que Arda Guller tenga muchas novias y todo eso, pero ya está. O por el contrario, a lo mejor el jugador, yo que sé, en un cambio de guión que no creo que ocurra, pues te comes o te encuentras con que dices, hostia tú, que al final nos vemos con un Arda Guller hecho, bueno, que se nos va a Inglaterra o algo de esto, ¿vale? No lo creo, pero bueno, ahí está la noticia, por lo menos yo ya os la cuento. Y ahora ya me dejo para el final una que me encanta y con la que me voy a relamer. ¿Por qué? Pues porque resulta que al PSG resulta que le crecen los enanos, o mejor dicho, al Keleifi le ha salido un duro, durísimo competidor, porque efectivamente ahora Arabia Saudí quiere meterse en el negocio del fútbol francés, que no es muy bollante, ya os lo digo yo, pero es que encima no solo quieren comprar el Mónaco, sino además poner al director deportivo del PSG, Luis Campos, perdón, al frente del proyecto del Mónaco como presidente, lo cual sería un bombazo espectacular, porque obviamente Arabia no juega con zapatos pequeños, sino que va con todo lo gordo y evidentemente esto es algo que van a tener que tener muy, muy en cuenta. Los Qataríes, precisamente porque a lo mejor por primera vez en la historia van a encontrar la horma de su zapato y se van a dar cuenta por fin de que al final les va a salir uno que tiene igual o más dinero que ellos. Así que vamos a ver qué pasa, pero desde luego yo cuando lo he leído la verdad es que no sabía si mondarme, si reírme o tomármelo en serio o no tomármelo ni en serio, porque en definitiva esto que le puede pasar al PSG es la punta de lanza, o mejor dicho, el hundimiento definitivo del proyecto Qatarí en Francia. Porque si todavía me estás invirtiendo en Inglaterra y cosas de estas, pues bueno, te puedo comprar el pollino como dice Tomás González Martín. Pero cuando estás invirtiendo en Francia que realmente no tiene ninguna calidad futbolística, no atesora mayor mérito que el simple hecho de que ha tenido Mbappé entre sus filas o en el PSG y ya está, honestamente creo que no tienes nada que hacer. Así que bueno, pues yo lo siento mucho por el PSG, pero me parece que se van a llevar un buen bofetón y a partir de ahora veremos a ver cuál es la resolución o la decisión con respecto a hacerle la competencia a los árabes, porque como compren el Mónaco, ya os digo yo que están comprando un club muy potente o que potencialmente puede ser muy potente y que desde luego le puede amargar la existencia al Keleifi. Pero claro, esto ya es cuestión de esperar y ver a ver qué pasa.